Bienvenidos una vez más al canal Crazy Proyecto, yo soy Jinx y estamos aquí en el episodio número 3 de la Uncharted 1 Nos habíamos quedado por aquí, bueno no exactamente por aquí, pero nos habíamos quedado por aquí En esta zona más o menos Y bueno, habían enemigos por aquí, así que tenemos que ir con ojo porque podrían atacarnos de vuelta Vamos a ver si... Vale, cuidado con los barriles porque la última vez me explotó uno en la cara Deduzco que puedo llegar allí desde aquí Vale, balas Granadas Vale Ah, muy bien Eh, perdón Eh, perdón No puedo moverme Voy a esperar a que me maten Matadme, por favor Estoy sufriendo Pero tío, que estoy quieto, apuntad mejor Vale, eso tiene que matarme, por favor Gracias Gracias por desbuguearme Dime que no me voy a volver a buguear Vale, no Joder hermano, en serio Vaya bug ¿Cómo se ponía uno en cubierto? ¿O no puedo ponerme en cubierto aquí? Vabo ¿Te vas a volver a hacer la croqueta? No, ¿verdad? Está muerto ya, ¿no? Sí ¿Le he dado la cabeza y ha muerto o va a volver a levantarse? Permiso, voy cogiendo balas Vamos a ver hermano Espérate Joder Basta ¿Cómo era la granada? Ah, vale, así Aca Creo que es un aca Es que aquí no tengo cobertura Solo puedo llevar dos armas a la vez Y aquí no me puedo ocultar ¿A dónde estaba apuntando esto? No tengo muchas balas de la Aca Así que voy a seguir a pistola ¡Hostia! Pero que se me ha colado en medio Bueno Mejor para mí Vale ¿Dónde está el que me está disparando? Por aquí, ¿no? No le veo Hasta allí Hay otro, ¿eh? ¿Llega desde aquí? Sí, ¿verdad? Asoma, asoma Le he dado, ¿no? Creo que sí La música sigue Por lo que deduzco que hay gente Hay más gente por aquí Pero no les veo Cogemos balas Vale, estoy full Vale, la música ha parado Eso quiere decir que ya no van a salir Bueno, que no hay en el área Al menos Seguro que ahora salen más Estoy full Mira A ver ¿Puedo hacerme más hacia... No ¿Entre los ojos? Pues toma uno entre los ojos Vale, ahora sí Necesito las balas Pero que por ahí había uno ¿No? ¿O lo he soñado? Veo un tesoro allí A ver, hermano Sigue vivo Vale Vale Veo ese ahí Vale Vale Vale, ya está Entonces Granada ¿Balas? ¿Escopeta o aca? No, voy a llevar aca Porque ya tiene más balas Que la escopeta Voy a coger el aca Por el momento Aunque La escopeta mata de una Y el aca Pues no El aca no ¿Dónde había visto yo el tesoro? Ah, ahí arriba Espera Vale Puedo subir, ¿no? Deduzco No está tan alto Sí, vale Anillo de plata con diseños Oh Vale Duzco que tengo que ir por aquí Lo que no sé muy bien Allí, ¿no? Supongo ahí arriba El destino Sí, vale Ok Pues vamos por aquí A ver Por aquí seguro que hay más Salta Qué bueno Aquí no hay No hay tan caída Tampoco Ostras Eh No entiendo qué ha pasado Pero Ok Ay, me ha rebotado Espera Espera No tengo más granadas ¿En serio? ¿Solo tenía una? ¿Este? Sí, allá vamos A ver Desde aquí creo que no tengo Esto te ha dado la cabeza Tienes que haberte muerto Y a ti lo mismo Uy No, no, no No te has muerto O eres otro Que no sabe cubrirse muy bien tampoco Tengo que recoger balas, ¿eh? Como sea Bueno, tengo la AK todavía ¡Hostia! Pero ¡Uy, corre! No sabía que estaban ahí, loco Otro que no ¿Pero dónde vas todo lo que a mi casa hace? Vete ¿No te he dado? Ahora sí ¿Quedaba más gente? No, esto es la escopeta Hay más, ¿eh? ¡Ay! ¡Pero bueno! ¡Hijo! ¡Vete! A ver Dime que era el último A ver, coge esto La escopeta no la quiero Dame balas Vale, están todas las balas, creo No sé si No Vale Ellas estaban por aquí No sé si ¿Por aquí hay camino? Sí, por aquí hay camino Vale ¿Pero por aquí atrás? ¿Hay algo? ¿O es solo campo? Así porque sí A ver A lo mejor hay algún tesoro por aquí No puedo ir por aquí, ¿no? No Vale Mira, aquí hay un tesoro Menos mal que he venido a mirar Jaguar de oro Bueno, quien dice jaguar Dice gato, ¿sabes? Vale Pues deduzco que esto era todo Lo que había por esta zona Así que vamos a seguir Por allí Que es por donde han venido ellos Guay ¿Qué está mirando esto? No, estoy full de balas Sí Que tengo que ir por allí, ¿no? Supongo ¿Y cómo llego allí? ¿Puedo saltar? ¿Aquí? Vale, sí Vale Deduzco que si me caigo al agua Me voy a la M Así que Voy a ir por aquí A ver Que a este juego le gusta mucho Jugar con Con el tema Date prisa Porque si no me derrumbo Ostras Pero ya estáis ahí, amigos Que os podéis caer ¿Está muerto? Bueno, esas balas Sí que no las voy a poder coger Deduzco que allí no llego Deduzco Así que voy a ir por aquí Que tiene pinta de que se puede No, pero Pero vamos a ver, hijo mío ¿En serio? Le he dado a saltar Y no me ha hecho caso Pero bueno Teniendo en cuenta el bug de antes Que por cierto Lo he dejado Porque me ha parecido Demasiado gracioso Ya los bugs en este juego No me extrañan O sea Vale Por aquí abajo Tengo que tirarme allá abajo No Esto sí No, pero no te tires Uf Hostias ¿Y eso es ahí? ¿Y de aquí a dónde voy? Hostia, que me están dando ¿Y de aquí a dónde? ¿Allí? No, no, allí no No sé dónde ir desde ahí No hay un claro sitio Al que tirarme Porque allí no llego No, pero Para A ver ¿Desde aquí arriba A dónde voy? ¿Desde aquí arriba? ¿Aquí? Pero Pero vamos a ver Hijo mío Que la bala me ha desviado Hacia la izquierda What the fuck A ver Basta Vale Vale, había que cargárselo Primero entonces Tía Vale, vale, vale Y ahora deduzco Que si es por aquí Ok Más gente Vale Ok Ok ¿Qué hay aquí? ¿Granadas? ¿Y munición? ¿La he cogido, no? Sí Vale ¿Algo por aquí que merezca la pena? No Bueno, pues seguimos He visto el tesoro ahí abajo Suelta Recipiente inca de plata Vale En serio, tío A ver Vale Y desde aquí ¿Qué? ¿Cómo lo hago? ¿Subir por aquí aún? Sí, vale, vale Ajá ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Un avión? El mío, ¿no? ¿Deusco? Oh Con cuidado No sé A ver, son muchos Pero yo creo que ¿Llegará? Joder Joder Ajá Ajá Sí Sí, lo veo ahí Vale 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 Vamos a ver, hijo mío Joder Joder ¿Dónde está el otro? ¿En qué momento? ¿En qué momento te pusiste ahí? Eh Gracias Ay, no, quería hacer eso Quería recargar Siempre que recargo Le doy al cuadrado No sé por qué O sea, siempre que quiero recargar Y no es en el cuadrado Me quedan poquísimas palas de esto ¿Están todos o falta alguien? Voy a ir cogiendo balas A ver si alguno puede darme balas de pipa Vale Falta alguien, pero ¿O no? Sí, falta alguien Vale Espera Esa es la escopeta que no me interesa Vale Vale, ya estoy full del De la pistola también Vale Pues vamos para arriba Que es aquí donde estaban ellos ¿Cómo han atado esto aquí? Bueno, al menos el mapa No se ha quemado Vale Baja por favor Que no quiero irme al suelo con esto Encima, gracias Vale Pues tenemos que ir a ver Si encontramos a Elena, ¿no? Porque ya han encontrado Pero vamos a ver Y ahora esta gente ¿De dónde sale? ¿No llega? Vale Vale A ver Mira, los veo caer desde allí ¿Llega? Vale Vale Y queda aquel que Creo que no lo ha matado No, sigue allí Vale Está muy pequeñito Vale, le he dado Oye ¿Qué te estoy dando? Estoy un poco F de balas de pipa ¿Dónde está? Oye, que no sale Vamos a mover Vamos a mover ¿Dónde está? No le veo bien Ostras Ah, estás ahí Joder, pero vienen más Dime que esta planta no tiene físicas Por favor ¿Están todos? Voy a aprovechar para coger balas Vale Me he quedado sin balas de pipa Voy a tener que ir con esto Pero bueno Pero, ¿y esta gente de dónde sale? ¿De verdad? ¿Le he dado? Sí Ostras Pero Pero, ¿y ese? Gente Que acá Que está viniendo una manada de gente Yo no puedo enfrentarme a esto Que no tengo granadas ni nada Ni balas, por cierto Voy a tener que coger las escopetas Puede alguien explicarme ¿Voy a coger la escopeta? Estoy muy lejos para la escopeta Devuélvemela ¿Dónde está mi ACA? ¿Mi ACA? Aquí Vale No, esto es la escopeta Es que claro La pistola no la pierde Bueno, a ver No, la pistola no la pierde Lo único que cambia es La secundaria La pistola Siempre la llevas encima No puedes cambiar por la pistola Bueno, ahí conseguí balas de pistola Ahí también No sé si queda alguien por aquí ¿A quién no haya looteado? ¿Tú? Vale Mira, por aquí puedo pasar ahora Vale Vale De la pipa ya estoy full A ver A ver con la pipa Cogemos aquí la granada Bueno, solo hay una Bueno No sé si me habrá quedado alguien sin lootear Pero vamos a seguir adelante Joder, macho Más vale que tenga cuidado Ok Gracias Trampa Escopeta No quiero escopeta Voy a ir por ahí Espera, Elena Vale Tengo que ir para allá A ver, cuidado Porque Bueno, la trampa como que se veía un poquito a lo lejos ¿Sabes? El tío ha sido un poco estúpido No sé si voy a poder saltar Pero lo voy a intentar Vale Eh Eh En vez de saltar a lo normal Salta columpiándose Yo flipo Sube, por fin Vale Oh, tío Ok 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 Al suelo No veo Ah, mira Te veo Uh ¿Qué ha pasado? Uh Uh Le ha dado su propio amigo Con la granada Toma Pa' ti Pa' que lo disfrute Con salud No me puedo hacer ¿Puede parar eso? Gracias Gente, que no veo El ángulo no es el adecuado Wow Igual debería cambiarme un poco de sitio O matar al que está tirándome los pepos Estate quieto, coño Te veo en toda la cabeza ¿Cómo no te has muerto? Vale A los tíos que he matado por aquí Eso de serio Estoy full Y de esto Bueno, de esto no Pero Alguno debe tener acá, ¿no? No, esto es una escopeta Esto Esto es acá Algo más Vale El que tenía los pepos Se los puedo robar Sí Sí que puedo Pero no sé No, solo tiene tres balas Bueno Voy a usarla aquí Y volver a coger el acá Ahí tienes tú Hostia, las trampas Otro de vosotros Jugadores Me da Igual que solo seas uno Creo que me quedo sin balas de la otra Vamos a ver, amigo Esa no es la mejor de las coberturas Vale, a ver Dame balas Balas Ostras Recarga No Esto es la escopeta Balas A ver, cuidado Vale 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 No sé si me he dejado alguna bala por allí No Bueno Vale Hemos llegado aquí Al castillo este Wow Capítulo 5 La fortaleza Bueno Pues parece un buen momento Para dejarlo ¿No? ¿Qué os parece? Si lo dejamos aquí A punto de escalar esto Buscando Para buscar a Elena Yo creo que es un buen sitio Para dejarlo Así que lo vamos a ir dejando Por aquí Al inicio del capítulo 5 Entre comillas Así que nada Muchas gracias por haber visto el vídeo Espero que os haya gustado Ya sabéis Dale like si ha sido así Comenta lo que os ha parecido Y cualquier cosa La podéis dejar ahí en la caja de comentarios Compartir el vídeo con vuestros amigos Sería genial Si lo hicierais Seguidme en mis redes sociales Los links están en la descripción Y nos vemos en el próximo episodio De Lanzarte de Uno ¡Suscríbete al canal!